Hola, pues bueno, han iniciado ya los foros de consulta para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, este instrumento que tiene que construir, que tiene que elaborar cada gobierno, cada en su mandato sexenal, al inicio de su mandato sexenal, cada gobierno federal, justo pues para marcar las directrices de lo que será su administración durante el resto del sexenio, generalmente lo hacen en el primer año de gobierno, y ahora no es la excepción, cumpliendo con el mandato constitucional y legal, el gobierno Andrés Manuel López Obrador ha iniciado ya estos procesos, ha concluido una parte de un proceso interno, primero en la Administración Pública Federal para ir elaborando estas directrices y ahora estas líneas generales se están presentando a diversos foros de consulta a lo largo y ancho de todo el país. Sin lugar a dudas se está llamando la atención la mecánica en la que se están desarrollando estos foros de consulta, particularmente por dos variables que me parece importante compartir en este espacio. Primero, porque bueno, como ustedes recordarán, desde hace un par de semanas Andrés Manuel López Obrador ha estado digamos criticando, cuestionando por decirlo menos, a las organizaciones de la sociedad civil, así en abstracto en general, al tacharlas de conservadoras en algunos casos o ultra radicales en otros casos que al final vuelven a caer en el mismo conservadurismo según su opinión. Ha cuestionado incluso la legalidad, la honestidad de muchas de las organizaciones de la sociedad civil que llevan muchos años trabajando por el bien de México, trabajando con grupos en condiciones de vulnerabilidad, trabajando en la defensa de los derechos humanos, en la defensa en la denuncia incluso de casos de violaciones a los derechos humanos, pero digamos más allá de la posición personal que pueda tener el presidente de la república, que es respetable, si no concuerda con el trabajo que se hace desde la sociedad civil, pues es muy válido que pueda disentir, que pueda tener diferencias, pero en ese mismo discurso, en esa misma línea digamos, se ha abierto al interior de la propia administración pública federal y en el Congreso de la Unión, diversas vertientes, diversas canales para llamar y convocar a las organizaciones de la sociedad civil a que ayuden a construir el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, se está manteniendo un doble discurso, insisto, independientemente de la posición que pueda tener el presidente a nivel personal, que esa puedo yo no compartirla, me parece que es injusta, pero es respetable, y la otra es la que se está desarrollando al interior desde la administración pública, donde se sigue convocando a las organizaciones de la sociedad civil, a las que por un lado se descalifica, se está convocando a las organizaciones no sólo para validar el Plan Nacional de Desarrollo, sino para mejorar y construir líneas que sí sean líneas posibles de realizar durante los próximos años y sobre todo que estén apegadas a las necesidades que conocen y que atienden muchos de estos organismos de la sociedad civil. Ese es un espacio que hay que atender. Las organizaciones han estado participando, algunas de ellas incluso bajo protesta, han estado cuestionando la dinámica en la que se refiere hacia ellas el presidente de la república y por otro lado que las instancias de la administración federal pues la sigan convocando y llamando a las reuniones. Esto es un ejercicio interesante, insisto, una primera vertiente de este ejercicio, porque se va a conocer cuál va a ser el alcance que se puede, de incidencia, el alcance y la capacidad que tienen estas organizaciones para influir en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo cuál va a ser la capacidad de escucha de las autoridades del gobierno federal. El segundo, la segunda vertiente en este mismo conjunto del proceso de consulta del Plan Nacional de Desarrollo lo abre algunas consultas especiales y voy a entrecomillar especiales que se están realizando, que se están convocando en municipios y comunidades indígenas. Es decir, paralelamente a la consulta que se está desarrollando entre instancias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, se están desarrollando estas otras, entre comillas, insisto, consultas paralelas, que tienen un carácter de revestimiento o un acercamiento a una consulta indígena. Sin serlo, que no son consultas ordinarias como las que se están desarrollando con organizaciones de la sociedad civil y que están creando descontento, inconformidad en algunas comunidades y en algunas organizaciones indígenas a las que están siendo convocadas. Hay que tener puesta la atención en estos dos procesos, insisto, en tanto en las de administración federal con organizaciones como en las que se van a desarrollar en los próximos días y en las próximas semanas en comunidades indígenas. No son consultas indígenas, son un híbrido de estas consultas. Veamos cómo va a ser el resultado e insisto, veamos sobre todo cuál va a ser la capacidad de incidir en esta propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias. 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 Gracias.